Ya se ha salido ese preso, más listo que una pantera Lleva por nombre Lorenzo y le dice hermano negra Su madre se lo decía, sea por el amor de Dios Los sentenciaron a muerte, porque mató a 32 La trompa lo persiguió Haciéndole una emboscada El diablo lo protegió, no le podían hacer nada Con su pistola en la mano, Lorenzo muy enojado Si el coronel se me arrima, también le quito lo bravo Como a las seis de la tarde, comenzó la balacera Cuando mató al coronel y se peló a la frontera Ya me voy a despedir Me voy por esa ladera Ya les vine a referir Cuidado por mano negra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!